Así es, muy buenos días, pues este sujeto conocido como alias el profesor aprovechaba su condición como docente de tecnología en un colegio de la localidad de Fontibón para pedirle fotografías de sus partes íntimas a algunas de sus estudiantes y finalmente las accedía de manera carnal dentro de su propia vivienda. Además, incluso en algunos chats de WhatsApp, pues les explicaba cómo debía enviarles estas fotografías desnudas y por eso nos acompaña el jefe de protección de la Policía Metropolitana de Bogotá, Coronel. ¿Cuál era ese modus operandi de este docente y qué se conoce de él? Bueno, buenos días a usted. Pues este es un hecho lamentable en donde gracias a la capacidad de investigación criminal que tiene la Policía Metropolitana de Bogotá y ese trabajo articulado alrededor de los niños, niñas y adolescentes en los entornos escolares, pues hacemos seguimiento a una persona que no acredita capacidad académica para ser docente en los establecimientos precisamente educativos. Lamentablemente, lamentablemente, a través de una certificación logra trabajar en centros educativos y empieza a ganarse la confianza de los niños enviándoles contenido sexual con caricaturas a los chat personal. Por eso es supremamente importante que los padres de familia estén en permanente contacto con sus hijos y revisando las redes sociales. Después de que este señor se gana la confianza de los estudiantes, los invita a sus espacios privados y allí es donde lamentablemente tenemos el acto sexual. Con la menor de 14 años a través del proceso investigativo nos podemos dar cuenta que no es la primera entidad educativa donde se encuentra trabajando y pues precisamente el llamado es a las personas que de alguna manera a través de estos medios de comunicación conozcan o tengan conocimiento de otro tipo de delitos. Coronel, ¿cómo están los delitos sexuales en Bogotá y qué operativos se avecinan? Bueno, nosotros tenemos un gran despliegue de investigación criminal, como le digo, con toda la capacidad investigativa de la Metropolitana de Bogotá. 41 investigados a investigar más de 600 denuncias de actos sexuales abusivos en referencia a niños, niñas y adolescentes con los entornos escolares. Ya para el año pasado se desarticularon 35 estructuras que realmente afectaban a los niños y a los adolescentes en los entornos escolares y estamos llegando a más de 14 mil niños en nuestras campañas preventivas a través del programa Abre Tus Ojos y la estrategia de niños y adolescentes de la Policía Nacional. Muchas gracias. Y es que a propósito de estos entornos escolares, todos los operativos que están haciendo las autoridades, en las últimas horas también la policía logró la captura de un sujeto conocido como alias Jarque, de nacionalidad venezolana. Tenía 22 años y esta persona pues vendía droga a estudiantes a las afueras de algunos colegios en Bogotá. Continúen entonces con más de arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad.